Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo Queremos estar el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana del cielo Oh sana, oh sana, oh sana del cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana del cielo Oh sana, oh sana, oh sana del cielo